¿Cómo que felicidad en el vestuario, no? Por lo que está pasando. Sí, sin duda creo que el otro día venimos a hacer un buen partido. También somos conscientes que la semana anterior no estuvimos tan bien. Por eso creo que tenemos que mantener la calma, los pies en el suelo, seguir trabajando. Ahora sabemos que vamos a un campo complicado donde solo va a la hora de ganar un equipo. Y tenemos que afrontarlo así. No podemos ni venir más abajo cuando perdemos, ni venir muy arriba cuando ganamos. Tenemos que mantener eso. Como ya he dicho, la calma y seguir trabajando como lo estamos haciendo. ¿Qué hay que mejorar respecto a Las Palmas en Almeida? Respecto a lo ocurrido en Las Palmas. Bueno, pues sobre todo esa solvencia defensiva. Al final encajamos cuatro goles y cuando encajas cuatro goles es sinónimo de que no has hecho las cosas todo lo bien que deberías. Y bueno, a partir de ahí, pues desde atrás, desde estar bien armados, crecer e intentar lograr la victoria. En ese sentido, la forma de ganar el otro día, supongo un paso adelante con respecto a lo que os habéis marcado como objetivo en Almeida. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final cuando ganas te da un plus, te da un respiro y el equipo gana en confianza sobre todo. Entonces, yo creo que la línea a seguir es la que hemos, lo que hemos hecho en casa contra Mallorca. Y a partir de ahí, pues eso, intentar mantener esa línea y mantener el equipo unido, el equipo trabajando duro toda la semana y ir ahí, eso, a conseguir la victoria. No digo porque, a partir de la reconstrucción, por ejemplo, contra el Cali, el equipo sí que fue más, se defendió mejor en las líneas de Cali, ¿no? Contra el mayor del Cali. Sí, yo creo que sí, yo creo que el equipo supo estar junto, tanto en presión alta como en repliegue, mantuvimos muy bien las distancias entre líneas y eso yo creo que te da mucho a nivel defensivo porque las salidas son mucho más rápidas, te armas mucho mejor y eso es lo que trataremos de hacer durante lo que queda de temporada. Ayer, tenías un partido muy complicado, ¿no? Tu vuelvo a personal, ¿cómo han hecho la opinión? ¿Qué es esa que hemos tenido en el juego en algún partido? Bueno, la verdad que cuando dejas la porciría a cero, al final, para un defensa, la sensación es muy positiva y yo creo que debemos estar contentos todos. ¿Qué haces que pueden tener perdos en las unas unas tan distintas en el salario y en el gol de esa? ¿Podría parecer ser un poco más? Bueno, no creo que debamos de excusarnos en eso ni de mirar mucho eso porque al final, en segunda división creo que le pasa a muchos equipos pero bueno, debemos tratar de mejorar fuera de casa, eso es evidente, los números en casa son muy buenos y los de fuera de casa pues estar con la ordenados un tanto, entonces creo que debemos ser conscientes de ello ir fuera a intentar eso, defender muy bien y a tratar de hacer las cosas bien también arriba para poder ganar, pero bueno.